¿Qué es la mirada femenina para usted? La mirada femenina. Claro, una cosa que para mí siempre ha sido muy natural, siempre me preguntan, ¿pero por qué todas tus películas tienen personajes centrales, mujeres? Claro, para mí es algo tan natural, es que ni me lo planteo. Yo siempre digo que es verdad que hay una mirada femenina, pero que esa mirada femenina es la mirada de la mitad de la población del mundo y que tiene que contar y tiene que estar. Y las chicas tienen que tener referentes de historias donde ellas son las heroínas, pero también las villanas, cuidado. La mirada femenina no significa que tú perdones más la conducta de la mujer, simplemente significa que tú la comprendes más, la pones en un contexto patriarcal y puedes explorarla de una manera más profunda. Pero la mirada femenina es tan interesante, fascinante, compleja, quizá incluso más que la mirada masculina. Ha mencionado que John Berger, el autor de Modos de Ver, tiene una profunda influencia en cómo entiende el mundo. ¿Quién es él y por qué ha tenido tanto efecto sobre usted? Para mí John Berger es el artista total. En el sentido de, bueno, él empezó como un crítico literario, perdón, un crítico de arte. De hecho, los programas que él hizo para la BBC en los años 70, todavía hoy, si tú ves esos programas, ves un hombre en estado de éxtasis y capaz de contagiarte el éxtasis que el arte puede producir. Pero no un éxtasis que se ciñe al mundo artístico. Es un éxtasis que viene de la conexión del arte con la vida, con la política, con la sociedad. Y creo que esa conexión que John hace de todos los elementos de la vida, de los elementos externos e internos, es algo que hace que su discurso sea riquísimo. Ha sido, ha escrito poemas, John murió hace dos años. Ha escrito poemas, ensayos, ensayos políticos. Ha sido una persona que ha estado, yo creo que siempre al lado de los oprimidos de todas clases, desde un punto, además, absolutamente empático. Yo siempre cuento el momento que, en un viaje que él hizo a Gaza, que nos encontramos en París, y cómo él era capaz de hablar del dolor, de la violencia, del odio que había visto en la población palestina, en los asentamientos de Gaza, pero a la vez no se le escapaba la mirada de un soldado israelí lleno de miedo. Y cómo conseguía conectar esas dos cosas, sin olvidar, evidentemente, un contexto sociopolítico del que hacía un análisis, yo creo que absolutamente magistral. La capacidad de extraer de cualquier conflicto, de cualquier situación mundana, desde los asentamientos de Gaza hasta cómo un pastor en un pueblo de Francia esquila a sus ovejas, esta conexión que él hacía con todo, a mí me ha fascinado siempre, siempre para mí es una lección, y siempre desde que conocí su obra y le conocí a él, siempre me ha influido esa conexión entre todas las cosas. Tú cuentas una historia, pero tu historia no es una historia aislada, en la historia. La historia influye hasta las historias más íntimas de la vida cotidiana. En el caso, por ejemplo, de Lisa y Marcela, ese amor y esa pasión tienen que ver también con la injerencia del Estado y de la Iglesia en la vida cotidiana, que es algo que para mí siempre ha sido un poco el sinónimo del infierno. El momento en que el Estado más la Iglesia, que es otro Estado, quiere controlar la vida íntima de las personas es cuando deviene la tragedia, el horror y la opresión. Háblenos de la influencia de Rilke, el poeta austriaco bohemio. Yo creo que una de las... Siempre digo, cuando hablo en una escuela de cine, procuro hablar poco de cine. Yo siempre creo que un director de cine tiene que tener una formación humanística, ¿no? O sea, un director de cine tiene que saber quién es en el mundo y quién es el respecto a la historia que quiere contar y el contexto donde esa historia pasa. Entonces, siempre digo que hay dos libros que recomiendo a todos los estudiantes de cine, que son Ways of Seeing, Modos de Verde, de John Berger. Y las cartas a un joven poeta de Rilke. Porque yo creo que todo lo que tienes que saber para desenvolverte en el mundo del cine está ahí, ¿no? Cuando yo hablo de humildad, perdón, cuando Rilke habla de humildad en las cartas a un joven poeta, es lo mismo que yo diría a la gente que quiere hacer cine, pero que está más enamorado de la idea de ser director de cine que del cine en sí mismo, ¿no? Eso es algo que, evidentemente, de Rilke habla de él en la poesía, pero tú sustituyes la palabra poesía por cine y es exactamente lo mismo, ¿no? Y de todas maneras, yo creo que en estos momentos, en la enseñanza de cine, veo que hay muy pocas escuelas, salvo grandes excepciones, que ponen filosofía o historia, ¿no? Y esto me preocupa. Creo que en el mundo hay grandes directores y directoras muy formados técnicamente, pero que hay algo ahí que falta, ¿no? Y esto es lo mismo.